hola espero que todos estén bien aquí desde mí mi rinconcito verdad yo tengo este un espacio que le he dedicado a mis mimadas que son mis orquídeas y hoy qué mejor que estar aquí e invitarlos a que hoy es un día muy especial hoy es 5 de febrero y hoy es el día de go red for women ok como evitar las enfermedades cardiovasculares en las mujeres y qué mejor que yo vestirme hoy vestirme hoy de rojo para decirles a ustedes que si tienen un tiempito puedan lucir algo rojo que para apoyar a esas personas y que tienen enfermedades del corazón y las que tampoco bien no las tengan porque nosotros no podemos es saber si en algún momento vamos a pasar por alguna enfermedad así del corazón verdad y en el momento de ser consciente de que son múltiples las mujeres que mueren a causa de enfermedades del corazón según la estadística dice que una de tres mujeres muere del corazón así que qué mejor que un día con hoy para crear conciencia de el momento en que tú debes de apoyar y estar ahí en ese constante es como tratando de concientizar a las personas de lo que pueden prevenirse esas enfermedades cardiovasculares es bien hermoso porque todos me conocen saben que mamá mamá tiene una hija este operada del corazón varias veces que desde su nacimiento y que desde que es surgió go red nosotros hemos apoyado siempre 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 el día de vestirse de rojo hoy hay varias personas en apoyo a carla y yo lo agradezco están compañeras de trabajo de ella está ramonita y hay otras personas también que se han unido y nosotras pues vestirán de roja de rojo carla está vestida de rojo yo también estoy vestida de rojo pero le damos las gracias a todas esas personas que se unan a la iniciativa y que toda mujer recuerde este debe de cuidarse mucho porque las enfermedades cardiovasculares están en todo momento surgiendo y qué mejor es que nosotros creemos conciencia de que estamos en un momento en que hay una pandemia y que nos debemos de proteger mucho más que porque porque lo que quiere esto esta organización es que crees conciencia de cómo te deben de cuidar y eso es lo más importante así que nada los invito a ponerse algo rojo y apoyar a esta organización así que sin más nada les doy las gracias a todos los que en el día de hoy están apoyando a la mujer especialmente a esta organización que se ha distinguido y que siempre en el mes de febrero hay un día en específico para celebrar go red for women así que los invito a que si todavía no tienes algo rojo hasta la vez más te puedes pintar de rojo como mamama así que nada estamos aquí nos vemos ahorita en el próximo live que les va a fascinar ok así que ya saben mamama está apoyando a go red for women así que usted también póngase algo rojo para que apoye a esta organización y apoye a las mujeres y la prevención de las enfermedades cardiovasculares que son la orden del día así que a cuidarnos mucho y apoyar a todo el que nos necesite gracias